¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que excelente, que tengas bonito, bonito día. Hoy vamos a regalar 10 de estas armas, ojito con esto. ¿Qué tienes que hacer para participar? Dejas tu idea, tu plataforma y un comentario y ya estás participando. Si te quieres suscribir al canal y ayudar a tu panita pincelada, súper bien. Todos estos sorteos que estoy haciendo finalizan a final de mes, comienzo del próximo mes más o menos. Es que tengo chance, así que todavía voy a hacer más sorteos de esta arma. Estoy haciendo sorteos en Discord, por si te quieres unir. Ayer hice un sorteo en Discord, así que bueno. ¿De qué va el video? Vamos a jugar con el Titan Leo. Parece un Titan, este robot es sumamente viejo, lento, tosco. No tiene muchos espacios de módulos pasivos. La idea es revivirlos, divertirnos. Le coloqué las armas nuevas, súper chetadas. Ya saben que todo lo que está súper chetado, ¿qué le pasa? Dejen en los comentarios qué le pasan a las armas chetadas. Porque parece que hay gente que no entiende eso. Y le coloqué el piloto Manny Gaming. Bueno, se llama Manny. Porque es el único que realmente me gustó para esta combinación de hacer mucho daño. Fíjate que me enfoqué acá en velocidad, en un poco más de durabilidad. Y le coloqué también esta única pintura o skin que le da 5% de durabilidad extra. El drone enfocado a la defensa porque es un robot viejo, tosco, lento. Joder, necesita más defensa. De nada hago haciendo más daño si no tengo buena defensa. Ya las armas de por sí hacen mucho daño. Estas armas, para los que no saben, son armas de 500 metros. Son anclaje medianos, pesado, perdón, las que voy a regalarse. Y funcionan muy bien, es 250 metros. Dice que tienen 500 de alcance, pero funcionan bien, es a 250 metros. Las otras son las ligeras, funcionan igual, sí, en cuestión de alcance. Si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide de darle like y suscribirte al canal. Vamos a ver qué sale en el gameplay. Bueno, bueno, mi gente, tenemos al Leo, al puderoso Leo en el hangar con escopetas sumamente chetadas, ¿sí? Pero fíjate que el Leo es una vaina demasiado lenta. Por lo cual, voy a tratar de quedarme aquí a ver si los enemigos se meten a mi base o voy a tratar de ir al puente, ¿sí? No veo chocochit, al parecer no veo chocochit. Pero todo es posible. Mira, aquí se metió alguien y no sé qué es. Es un lynx. Ok, aquí vienen los enemigos, ojito. Ojito con los enemigos que vienen aquí, durísimo. Lo malo de estas escopetas es que siento que yo personalmente a veces fallo mucho, ¿sí? Por la... Ay, joder, este se metió hasta la casa. Bueno. Ya eso no es mi culpa, ¿no? Déjame decir, puedo ayudar a estos manes que veo que como que no pueden. Estas escopetas están pegando duro, ¿sí? No, no recomiendo a Leo en Liga Campeón, ojo. Este video lo hago simplemente como fanboy. Tratando de revivir a Leo, ver cómo funciona. Tú puedes ver cómo funciona. Y ver si lo puedes adaptar en ligas bajas. Ok, por el momento creo que voy a poder avanzar. Esto es como un guabana, me parece, ¿no? Ok, déjame ver si puedo meter a Gabbana. Que es el más peligroso, ¿no? Uf, se le encendió un escudo de... Llevaba tiempo sin ver un escudo encendido de... De los drones, ¿no? Gabbana tiene sónica. Déjame ver si lo puedo matar, perfecto. Y aquí déjame ver si puedo aguantar los ataques de este man. Mira, Leo todavía se defiende, ¿no? Claro, yo lo tengo chetadito, ¿no? Lo tengo bastante bien poderoso. Joder, ¿qué pasó? ¿Quién me está haciendo daño? Ah, hay alguien con... Me imagino que con estas almas reaper, ¿no? Así que sí. Ok, aquí se puso este amigo con sigilo. Déjame ver si lo puedo matar. Uf, de un solo golpe, loco. Voy a ponerme invisible. Ojo, ojo, invisible. Debo ser invisible aquí. Y aquí sí salgo y trato de matar a este man. Ok, hay que entender que no me han salido ocho coches en esta partida. Ojo, ¿no? Sé que hice un gol live contra robots normales. El EO es un robot mega normal. Pero no me han salido ocho coches ni nada de esa basura. Perdón, robots para los pros. Entonces, pues... Hay que entender eso antes que me dejen en los comentarios. Pizarás, pero estás matando... No me salieron, bro. Tuve la suerte que no me salieron. No siempre me salen. Uf, loco, pero ese hermano lo violentena. Y le dolió. A ver, me están lanzando navecitas. Yo ahorita estoy usando la nave de soporte para los que tengan dudas. Porque es la mejor que está funcionando, ¿sí? La de soporte es la mejor. Ya la de daño no la estoy usando en campeón. Porque al parecer no le hace daño a los titanes. Y la vaina está jodida. Esto que es un ocho coches. Déjame decirle, ayudo a mi equipo aquí con las escopetas estas. Uf, loco. Falta un golpe y lo matamos. Bueno, ahí lo mataron ya. Mataron un golpe. Déjame ir para acá arriba. Nos pusieron a todos lentos. Y se nos están filtrando los enemigos en la base, en la parte superior. Perdimos ya la base C. Pero si perdemos también estas, acá jodida la situación, ¿no? Ok, ya sale un titán de estos que te hace levitar. Estas son dos opciones. Así que vamos a esperar que las opciones vuelen. Vamos allá a buscarlos porque no hay sentido, ¿no? Las maneras van a volar. Y aquí sí vamos a tratar de hacer algo, ¿sí? Vamos a ver si no... Bueno, me palizan una vez, loco. Pero... Él le puede bajar la vida. Uf, uno se cayó. Uf, loco. Después le digo manco y se ofende. O le digo metalover sin... Ahí. Listo, ya. Yo ya estoy muerto ya. Déjame hacerle daño a este que está por aquí abajo. Listo. Ya no se puede hacer más nada. Voy a tratar de ver si le puedo meter al titán este. Hay dos titanes, así que voy a echar para atrás. Déjame ver. Ok. Este se puso escudo. Uf, loco. ¿Por qué no le di? Ah, es que hay tres, loco. Hay tres titanes ahí. Ja, ja. No mames. Tres titanes de este. Déjame ver si puedo recuperar la... Eh... Uf, loco. Ahí creo que le hice el enlace. Sí, pero tengo que... Ajá, déjame ver. ¿Quién me alzó? No sé quién carajo me alzó. Debe ser este que estaba ahí medio cerca, ¿no? Pero ese titán se está arriesgando demasiado. Yo tengo que tener paciencia y tratar de partir a cualquiera de estos que me quiera hacer volar, ¿no? Este. Este es el que está cerca, por lo que veo, ¿no? Este es el que está más cerca. Sí, este es el que está más cerca. No puedo hacer nada, gente. Salir de aquí es la muerte suprema. Aquí estoy medio protegido. Ay, es que hay dos ahí, loco. Hay dos tipos ahí. En esa vaina. Mira, náhuara. Yo aunque sea me escondo porque tengo un titán hecho shit. O sea, tengo un titán chinguito, pues. Pero estos manes se pasan. Uf, el gato mío chilló. ¿Quién sabe qué pasó, loco? Dame si puedo ayudar a mi equipo así, desplazándome hacia adelante. No mames, loco. Alguien fue y los mató. Menos mal. El que hizo esa jugada estuvo muy buena. Los felicito. Déjame ver si le puedo meter yo a los titanes también. Porque ahora tienen armas cegadoras. Sí, déjame ver si puedo hacer algo. Uf, esto es un ocho cochin. Voy a intentar matar a los titanes. Voy a intentar. Ojo, no significa que lo voy a hacer. Pero, este man no le hago ni daño. ¿Ah? Está como extraño ese de no hacerle daño, ¿sí? Ok, aquí voy a tratar de agarrar la baliza. Sí puedo, sí puedo. Sí, yo creo que sí puedo. Ok. Si hay alguien a temas míos, sí que sí. Yo creo que este lo vamos a perder. Demasiados ocho coches enemigos, ¿sí? Pero voy a tratar de... De hacer algo aquí, ¿no? Este es el que tiene escudo. Déjame ver si puedo hacer algo, gente. Meterme aquí cerca de este. Si puedo eliminar a este. No, 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 no. Ya no pude. Se viene a los ocho cochis hacia acá, ¿sí? Ya me toca ver si puedo ayudar. No. No quería sacar ocho coches porque... No siento la necesidad, ¿sí? Pero, lo fue desacado para tratar de ayudar a mi equipo. Para ganar la batalla. De por sí jugamos muy bien. Y perdimos por culpa de los ocho coches. Pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay en el juego. El juego dice que esto es balance. Que yo insistí hace unos días. Insistí en que el matchmaking tiene que ser por tier list. Sí que es. Si es T1, T2, T3, T4. He robado las armas. Por el titán lo mismo. Y por el nivel. MK1, MK2 y MK3. El matchmaking debe funcionar así. Porque si no, pasa este desbalance, ¿sí? Fíjate. El equipo enemigo tenía ocho coches. Yo tenía uno en Oruse. El equipo tenía enemigo tenía ocho coches. Y mi equipo fue... Violentado simplemente por esto, ¿sí? Pero... ¿Cómo vieron al titán Leo? Me parece un titán porque el tipo todavía... Tú pones armas nuevas y todavía sirve. Sí, todavía da pelea. De verdad que me ha gustado mucho. Lo usé de esta forma como ustedes lo están viendo. Le coloqué el piloto money gaming porque realmente no hay más pilotos que sean interesantes para este robot. Y le coloqué la única skin que tiene que le da 5% más de durabilidad. A mí me ha encantado. De verdad, me ha gustado muchísimo. Fíjate que jugué prácticamente con los Leos y quedamos de primer lugar. Hicimos muy buen desempeño. Entonces, yo le doy una buena calificación con estas escopetas. Es muy divertido. Lástima la meta de los mancos. De los chocochis. Pero, aparte de eso, el Leo se defiende muy bien con estas escopetas. Bueno, mi gente. No se te olvide de darle like. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.